Justo estaba pensando en vos. ¿Qué me hiciste? ¿Me engolchaste? Tengo un auto esperando en la puerta, así que nos vamos, ¿eh? Ámbar, ¿qué haces acá? ¿Qué haces ahí parada? Bien, trato de ayudar, es mi trabajo. Sí, trata, pero bueno. Dejalo al otro, déjalo. No voy a dejar a nadie, lo importante es que eso funciona y que está ahí todo bien y que algún día, tal vez, lo volvamos a usar. No me engolchaste eso. ¿De verdad vos tenés ganas de ser mi enemigo? No te conviene. ¿Sabés que estoy dispuesto a correr el riesgo? La verdad, yo no quiero que te duela nada. ¿Cómo que no me duela nada? ¿Entonces qué? Que yo no te voy a abandonar nunca, Lara. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Mi hermano es un clon. Jueves, 21 a 30, por el 13.